¡Ya estamos de vuelta! Bebi, te presento la nueva herramienta tecnológica AIPAMI. Voy a explicar cómo funciona esto. Cuando uno está viendo las noticias o escucha algo en la radio y escucha a estos políticos que hablan cosas sin sentido, el AIPAMI te ayuda a interpretar lo que realmente quiere decir esa persona. Vamos a hacer una prueba con un video donde vas a escuchar lo que dice realmente y después vamos a poner a trabajar el AIPAMI para que interprete lo que quiso decir. ¿Ok? Vamos a empezar. La única manera que la señora Marta se separara del cargo divorciándose del presidente Martinelli... Ok, pero pregunto. O sea, eso no existe un cargo, existe un título. Pero del despacho, ¿ella maneja recursos en ese despacho o no los maneja? Administra en razón de que hay... Primero que el despacho no existe en la estructura administrativa del gobierno. Pero tiene recursos... Existe una oficina de temas sociales y en esa oficina de temas sociales se desarrollan una serie de programas que lideriza la quien ocupa la primera dama en este momento, que es la primera dama. Y esos programas no cuentan con recursos... Son opciones sociales. Pero cuentan con recursos... Sí. Y los administra la señora... Sí, pero ella no filma cheque, ella no filma nada porque ella no tiene nada. Pero ella puede decir, estos recursos van para X, estos para Y, estos para Z, o no. Ahora... ¿Tú qué interpretas de eso? ¿Qué interpretas de la conversación? Sí. ¿Qué tú interpretas de eso? Mira, lo suelo a Camacho. Está mintiendo más que él. O sea, que tú consideras que todo eso es una mentira. Vamos a ver qué interpreta de la IPAMI. El despacho de la primera dama no existe. Ya lo dijo Camacho. Y lo que diga Camacho es verdad. Tío, ¿se notan los ojitos? Vamos a ver otro video. Vamos a ver otro video. Con ustedes, lo único que les interesa, con ustedes, es uno del mismo nivel de ustedes. Los ricos, los que nos utilizan a los pobres, es para sacarnos el jugo y después dan una patada. Pero usted no es tan pobre nada. Porque, oye, Álvaro, yo no tengo plata para pautar en televisión. Sí, hermano, pero yo soy pobre al lado de estos señores. Pero esa publicidad que yo recogí, Álvaro, ¿sabes qué? Aquí donde yo estoy, tengo un problema lumbar. Yo tuve un año. ¿Cuántos recogió? Yo te voy a traer las pruebas, los documentos, pero ¿para qué vamos a hablar con palabras? Yo te voy a demostrar que este señor que habla de los inodores. Pero varios millones. Te escucha, este señor que habla de los inodores, Álvaro, no es tan serio como lo dice aquí. Pero varios millones. Este caballero que le habla a la gente de que él le importa con los inodores. Pero usted sueña con Varela. Este señor, ¿eh? No, no. Es porque, Álvaro, a mí me molesta la gente que tiene que ir al pueblo. ¿Pero cuántos millones recogió? Nosotros, yo te lo voy a traer con los documentos. Pero dígame una cifra así, más o menos, ¿entre cuánto y cuánto? Para que tú veas una cosa, que yo soy una persona honesta, que me gusta hablar con la verdad, sin hablar con el cuento y especulando. Yo no te voy a traer palabras, las palabras se las lleva el viento. ¿Cuántos millones? Yo te voy a traer los documentos para que tú veas que yo sí soy serio. Pero recogió más de un millón de dólares. Esos otros candidatos a la presidencia sí son unos marianos. Pero recogió más de un millón de dólares. Yo soy el único candidato serio, ¿oíste? El que sí le voy a demostrar al pueblo que voy a trabajar por él. Recogió más de un millón de dólares. Te lo voy a demostrar con documentos a Álvaro Alvarado, ¿oíste? Y se lo digo a todos los muchachos. Gracias. 8.25. Y el pueblo que sepa... El hombre de los inodoros dijo... Hay una frase que dice, le voy a demostrar a Chamá que sí voy a trabajar para él. ¿Quién dijo eso? Él. ¿Él? Sí, sí, sí. Es mentirosito, él está financiado. ¿También es mentiroso? Este. ¿Tú qué interpretas de lo que salió en el video aquí? ¿De él? Sí. Hombre, que se está financiado por Chamá. ¿Tú no lo financiaste? No, no fue Chamá por el tema de la visa. ¿Varela no le ha soltado a nadie? Chamá, Chamá está preocupado por el tema de la visa. ¿Qué visa? Que no tiene. ¿La que no tiene Barroso o no tiene Chamá? Yo no sé si es, hay que averiguar. Pero usted que Chamá no la tiene. Vamos a ver qué interpreta el ahí para mí. Mentirosito, mentirosito. No te das cuenta, Álvaro, que no sé qué carajo. Responderte, porque no sé ni qué hago aquí sentado. Ni de dónde salió la plata. Él tiene que ir a buscar los documentos de Chamá. Salió de ahí, por la oficina de Chamá, que le da los documentos de cuánto había pautado. Este aparato, ya viste lo bueno que es. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Te lo recomiendo. Muy bueno, ¿dónde lo venden? Después te pasó el dato. En la asamblea. Puedes regalar uno para cada uno. Ya volvemos. Para que interpreta a Cheyo. Ya volvemos.